La columna de La Dama del Espectáculo, Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, les cuento que yo estuve en el Cabildo durante la velada previa. Pero no en 1810. No, la velada previa, con esto que se llamó Vuelo de Mariposas. Qué lindo. Que fue para recordar a los que ya no están, a toda la tranquera. Y además lo que se hicieron, lo que se hizo fue darle recordatorios a los familiares de tantos, tantos compañeros desaparecidos. Había mucha gente muy, muy, muy interesante. Fue muy, muy, muy emocionante todo, absolutamente todo. Porque, bueno, porque así lo ameritaba. Que todo estuviera transido por la emoción. Había muchos sacerdotes del tercer mundo. Había uno que fue el gran compañero del Padre Mujica, que por fin accedió a escribir sus memorias. Estaba Eduardo Valdés. Sí, muchos compañeros muy queridos, ¿no? Y además todo hizo para homenajear a los familiares de tantos compañeros desaparecidos. Bueno, por supuesto, después yo estuve, como siempre, los viernes en el programa, en el programa de la Colo, en la folclórica, donde yo toque hablar sobre los 40 años de democracia. Y luego de mi primera intervención, entrevistamos a una compañera que tuvo una vida desde los 4 años tan tremenda, pero tan, tan tremenda. Su papá estaba a disposición del PEM. Y cuando por primera vez la abuela le había dicho, ella vivía con la abuela porque la mamá estaba prófuga. Y cuando la abuela le dice que tiene que ir a ver al papá, ella creía que iba a ir a un sanatorio. Tenía solo 4 años. Y cuando llegó y lo vio detrás, que participaba, que había una cantidad de personas detrás de las rejas, lo miró y le dijo, papá, estás preso. Ella le reconoció, le dio la noticia al padre, que el padre estaba preso. Los chicos son tremendos. Los chicos son terribles. Bueno, y de ahí toda una historia tremenda. Ver cómo habían ingresado a la casa de los abuelos en Citibel, y cómo estaban golpeando uno de sus abuelos cuando ella ingresó a la casa. Ella ya tenía 7 años. Bueno, toda una historia tan terrible hasta que por fin la abuela logró llevarla. La madre había estado prófuga de una casa en otra y se había terminado yendo. Logró llegar hasta Río de Janeiro, donde desde ahí las embarcaron a las dos por una acción que hacía Naciones Unidas. Y se pudieron ir a Suecia, que es el único país que la sabe. Porque todos los otros países de lengua, de nuestra lengua, ninguno ya recibía a nadie más. Bueno, se fueron a Suecia. Bueno, toda una historia que creo que por eso yo, y después nos fuimos todos a la plaza, por supuesto. Pero es demasiado lo que uno recibe en estos días, ¿no? Es como una carga tan, tan pesada, más la propia, como una carga tan, tan pesada, que a uno le cuesta muchísimo reaccionar como debería. Es muy doloroso todo lo que uno se entera, lo que uno sabe. Es muy doloroso, muy emocionante, tiene que ser así. Pero creo que uno no puede resistir. Hay momentos en que no lo puede realmente resistir, por todo lo que duele, ¿no? Sí. Bueno, les quería contar... Y además todos saben de los campos de concentración, como la ESMA, el Olimpo, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no saben que en el puerto de Buenos Aires había dos barcos, el 33 orientales y el Ara Paraná. Sí, sí. En el 33 estaban los capos, estaba Papaleo, Julio González, todo. Y en el otro estaban los perejiles, los de segunda línea. Pero fue así, fue un campo... La Argentina se transformó en un gran campo de concentración. Había más gente en los campos de concentración... Que en la calle. Que en la calle. Y además en dos ciudades... Dos ciudades hubo... Dos ciudades, la... Digamos, la cárcel estaba en el centro de la ciudad. Una fue en Resistencia y otra fue en Córdoba. Es decir, en el centro de la ciudad estaba el lugar donde los torturaban, ¿viste? Ahí nomás. Ahí nomás. Y como contó el compañero, donde además los fusilaban. Es decir, fue terrible, terrible, terrible. Además estaba La Perla, estaban todos los otros grandes centros de... Todo el país era un gran centro, eran campos de concentración en todos los lugares. Y además se llevaron gente que no tenía nada que ver porque por ahí era vecino tuyo que te venía a buscar y se lo llevaban también a ellos. Nosotros en el canal 13, nosotros no pudimos ingresar nunca más. Pero en la lista figuraba gente solo porque alguna vez había tomado café en el bar, ¿viste el bar que había adentro? ¿Alguna vez había tomado café con nosotros? No era gente militante, no pasaban, no eran los que integrábamos la intersindical. No, era toda gente que alguna vez había hablado con nosotros. O asistió a una asamblea de las que se convocaban en el estudio de... Sí, pero nada más que eso, nada más que eso. Era tremendo, tremendo todo lo... Cómo se acechaba, cómo se... Y además en el canal 13, vos te acordarás muy bien, que ahí nos aplicaron la peor de las resoluciones. Porque no era lo mismo que la de Telefe ni la de Canal 9. A nosotros nos aplicaron lo peor. Además vino la Marina, Canal 13. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí fue lo peor de lo peor de todo. Y cuando se lo adjudicaron a Clarín, echaron 200 personas. Sí. Y bueno, nosotros habíamos hecho de todo porque habíamos... Cuando intervinieron el gremio, nosotros hicimos el comité, el comité, aparte del gremio, el comité general para manejar el gremio, ¿no? Y bueno, nosotros organizábamos marchas, hacíamos de todo, pero bueno, estaba Oscarcito González, el chino Martínez en Boráin, todos integrábamos el comité ejecutivo del gremio de prensa. Pero bueno, así nos fue a todos. Sí, muchos se fueron al exterior. Muchos pudieron ir, sí. Murieron afuera en el exterior. A mí lo que más me asombra, y todavía no lo puedo entender ni lo entenderé nunca, es la transformación, como decía el entrevistado por Martín, de una persona, en una bestia, o algo peor que una bestia, ¿no? Ese hombre que agarra a un chiquito de 2, 3, 4 años, y le corta los dedos delante de los padres, ¿por qué lo hace? ¿Para sacar información? Por sadismo. ¿Para vengarse? ¿Cómo es posible que una persona llegue a ese grado de, no sé? Todos alumnos del Marqués de Sade, porque no hay otra razón, yo no veo otra razón. No hay razones. Pero vos podés torturar para sacar información, podés matar a alguien porque querés sacártelo de encima, no te sirve más. Pero no, 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 esto es inexplicable. Pero matar a un chico es lo mismo que cuando... Y según parece, a los tupamaros les estrellaban los... A mí me contaron, me contaba un compañero que estrellaban los chicos contra la pared, directamente. Así los mataban a los niños, a los nenitos. Que cuando se llevaban a alguien con un chico, se los mataban así. Sí, ha habido casos. Y cada caso me vuelve a sorprender, ¿no? Aquel chico que fue empalado y apareció tirado en el Río de la Plata. Avellaneda, creo que la... Bueno, pero escúchame, a todos los... Siempre hay un caso peor que el otro y nunca dejo de sorprenderme de que haya... Y bueno, son alumnos de Herodes, la masacre de los santos inocentes. Yo creo que... O la masacre de Rapaní, ¿viste? Esa famosa del Chaco, de tanta gente que han matado a lo largo de la historia. Escúchame, ¿vos cómo creés que murieron los de la Patagonia rebelde? No es que los fusilaron. No. No los fusilaron. Los estaquearon en el frío y los dejaron morir de hambre. Porque hay testimonios en... Yo estuve en el museo en Calafate y hay testimonios de eso. No los fusilaron, los mataron así. Lo mismo que hacían en los cuarteles con los rebeldes, los soldados rebeldes que los estaqueaban. Hicieron lo mismo pero para matarlos a estos. Sí, mataron. Y bueno, y las torturas en Balvinas. También. ¿Cómo te podés imaginar que pueden torturar a un pibe que fue ahí y que se lo llevaron para que confatiera por la patria? ¿Cómo podés pensar que puede haber alguien que puede ser tan sanguinario? Y son así. Son eso. Son gente que realmente no merecería seguir estando vivas. Bueno, cuando guardia de guerra era juventud peronista, eran todos jóvenes de 18, 19, 20 años, fueron a verlo a general, a Madrid, y le preguntaron si tenían que sumarse a la guerrilla peronista. Y Perón le dijo, no, no lo hagan, sigan haciéndolo, ustedes están haciendo, que es formar cuadros de gobierno. Porque los militares argentinos son muy criminales y los van a matar a todos. Y además los mandó a ver al embajador cubano para que les dijera si lo querían hacer, qué querían hacer. El embajador cubano dijo, mejor no hagan nada porque ustedes son unos perejiles. No le damos armas, no le damos nada. Así que bueno, Perón sabía con qué huellas harán. Ayer contaron, ayer contaron en Causa Pendiente, que en una de las últimas sesiones del juicio estuvo Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges escribió después un relato muy interesante sobre lo que escuchó y lo que vio durante el juicio. Lo cual quiere decir que de todas formas ser una persona sensible. Sí, por lo menos. No, es que es cierto lo que... Y hay cosas que exceden toda lógica. Exceden todo, y que realmente hacen que uno sienta como un campanazo, ¿no? Pero él también estuvo ahí, reunido con Videla y compañía, igual que Sábato, cuando fue el padre Castellani, almorzando, hablando de que parecía gente seria y no sé qué. Almorzando con Videla. Sí, almorzando con Videla, realmente. Hay poca cultura de la... No, hay poca cultura. Hay mucha cultura del racismo. Sí. Y poca cultura de los derechos humanos. Claro. Bueno, yo tengo la suerte de haber tenido una mamá que desde que yo era muy chiquita, mi mamá nos decía, somos todos iguales. Las mujeres, los hombres. Hay que tener un respeto por todas las religiones. Mi mamá decía esas cosas. Y además yo lo comprobé, porque un día, todas las calles de Buenos Aires, hasta el peronismo, no estaban asfaltadas. Y entonces nosotros vivíamos a una cuadra de la estación Miss María Drago, o sea que Monroé, que era la segunda calle que venía. Bueno, Monroé estaba asfaltada, pero no así, perdón, no así nuestra calle, que era Guadalcachi en aquel momento. ¿Y qué pasó? Venía el carro del lechero y como había llovido, se atascó en el barro. Claro, eso los jóvenes no lo van a entender, que nosotros pasaba el carro del lechero, el frutero, el panadero. Bueno, y entonces, para sacar al caballo del carro y el barro, le empezó a pegar latigazos. Esto estoy hablando de los años 40. Sí. Mi mamá agarró el caballo de las riendas y le dijo, ¿por qué no me pega a mí? Una mujer, en esos años, había que tener cierta cuota de valentía, porque no era fácil. Y de alguien lo tenías que sacar vos. Sí. En algún caso, la familia tiene algo que ver con lo que es uno. Sí, claro. Así es. No era la foto. Bueno, yo tengo algunas cosas para contarles, como por ejemplo, que se está cumpliendo un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Sebastián Bach. Un poco de pie. Entonces, hay un amigo mío que se ha encargado de hacer grandes recitales gratuitos, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Y esta tarde, precisamente en San Agustín, a las cinco y media, hay un muy buen concierto. Ah, mirá qué bueno. Un concierto de órgano, gratuito. O sea, es que la gente que quería ir a San Agustín puede perfectamente. Te cuento quién está en Buenos Aires, que hoy iba a estar con nosotros, pero está en la provincia porque está viendo los lugares donde va a tocar. Que lo llevó un amigo, porque él ya no manejo, antes de ayer cumplió 80 años. Juanjo García Caffi está en Buenos Aires y va a dar un montón de conciertos. Mirá, Juanito. Mi amigo Juanito. Tu amigo Juanito iba a estar hoy con nosotros, te lo iba a traer de sorpresa, pero no pudo llegar, así que seguramente va a estar el domingo que viene. Bueno, Juanito. Y Juanjo Camero lo está llevando por todo el interior con el auto. Yo les cuento que como yo trabajaba con Eduardo García Caffi, perdón, Eduardo Vitar Smith, que era el bajo de los Zupay, yo fui a la casa de los Zupay a escuchar la primera audición de los Zupay. Y además fue un invento de Juanjo eso, porque él que puso las voces, hizo la música, hizo todo. Pero por eso te digo que yo fui invitada a la casa de ellos, a la casa de los García Caffi. A la prueba. A la prueba, a la prueba. Así que los conozco de toda una vida. Que fue el cuarteto más moderno, maravilloso, al estilo del chango Faria Gómez también, que hizo una apuesta de voces sensacional. Bueno, les cuento que en estos días, a ver si lo que creen o coincidir con, se presentó el coro con Chela Zapi, que tiene 90 años de creación. Es un coro impresionante. Se presentó en la casa, no en la Casa de la Cultura, porque la están recuperando, la están en obra, sino en el gran nuevo centro cultural que tiene Resistencia. Y entonces el coro cumple 90 años. Y además es muy probable que venga a cantar a Buenos Aires, a el CSK. Así que si viene a Buenos Aires, yo lo voy a anunciar, porque es un coro de esos impresionantes. En el interior hay muy buenos coros que no se conocen en todo el país. No se conocen para nada. Bueno, y les cuento que además mi amigo Paco Pesqueira acaba de editar su tercera versión de Vestido de Mujer 3. La tercera edición, Vestido de Mujer 3. Entonces, todas ellas en mí, que es una maravilla, porque habla hasta de Lolita Torres, habla de cosas maravillosas. Pero además, ¿sabes por qué lo menciono? Porque menciona a Inda Ledesma. Una grande. Inda Ledesma, una gran actriz, una gran directora, nada menos que hizo Israfel con Alfredo Alcón. Y gran compañera. Gran compañera, y además realmente olvidada. Y no hay ni... ¿Sabes quién la iba a visitar al geriátrico donde estaba? Todas las semanas. Mi amigo Búgur Quijo. Ah, mirá vos. Búgur Quijo fue... Bueno, la dirigió muchas veces. Búgur Quijo fue una de las personas más solidarias que yo he conocido. Siempre se ocupaba de los compañeros que estaban en algún lugar. Era maravilloso. Lamentablemente lo perdimos cuando todavía tenía mucho para dar. Bueno, y les quiero contar que Nelson Valente estrenó, en la calle Corrientes, estrenó El Divorcio. Que es una comedia sumamente divertida, una comedia casi blanca, totalmente divertida. Que con Luciano Castro, Flor Viña, Pablo Rago y Carla Conte... Pablito Rago, mirá. Sí, Pablito Rago, que es amigo... Que ya no es Pablito, pero... No, que es amigo mío desde toda la vida. Desde cuando era así, de chiquito. De chiquitito. Bueno... Encantador, un tipo encantador. Este, y además estrenó, haciendo una cosa realmente, la cual hasta él es parte de la producción, Nico Vázquez, estrenó Tutsi. Ah, mirá vos, qué difícil ese personaje. Es muy difícil hacer los dos personajes, este, y realmente, ustedes no saben lo bien que está haciendo los dos personajes, o sea, la mujer y el hombre, y está, está, y él es una buena persona. Ah, y tener que competir con la versión de cine que vimos... De Dustin Hoffman, nada menos, nada menos que Dustin Hoffman. Bueno, y además está muy, muy bien la que hace, lo que termina siendo su enamorada, que es Julieta Nair Calvo. Ah. Es una chica muy, muy buena. Bueno, hay un gran elenco, una superproducción, y además él participa de la producción, porque él quería hacer esta obra, y estrenarla en la calle Corrientes, está en el Lola Membrives, o sea que está en un... Lo que les acabo de decir está en el multiteatro, y enfrente está Tutsi, o sea que hemos tenido una semana de estrenos así... No, es impresionante cómo está funcionando el teatro en la Argentina. No, el teatro, yo creo que la gente estaba, después de tres años, estaba harta de pantalla, y ahora todos los teatros, los independientes, todos están funcionando de diez. No, pero además en televisión, para ver, no hay nada que te digas, me voy a sentar a ver televisión. No, mirá... Y en cine son todas películas norteamericanas, no hay más películas italianas, no hay más películas francesas, no hay películas polacas, no hay españolas. Pero hay españolas, pero hay españolas. Pero, ¿sabés qué? Buenas además, españolas buenas. Yo lo que creo es que lo que nos quedan son las grandes series. Yo veo Ballander, Enfinalar, veo Endeavor Mors, que es el inicio del inspector Mors, que son las grandes producciones que tienen que ver con Vera, que son todas producciones policiales, pero muy bien hechas, muy bien hechas y que vale la pena, porque eso uno se instruye. Los policiales tienen una cosa, a uno lo instruyen de muchas cosas. Sí, eso generó. Siempre, pues, es un género que a mí me gusta mucho. Un género bandeja. Sí, yo veo una serie... Te cuentan un montón de cosas, ¿viste? Yo veo una serie nada más que por los actores, que es Blue Blood, Sangre Azul, que el que hacía de... Sí, ya sé cuál es. El actor este que estaba en Hawái, que hacía intriga en Hawái, es el que hace el comisario general de la policía, y los hijos son todos policías y la hija es fiscal. Sí. Y el padre se le es comisionado, es fantástica, muy divertida. Yo veo al comisario Montalbano. Es fantástico. Ay, por supuesto. ¿Cómo no vas a ver el comisario Montalbano? Además me divierte... Yo ya me la sé de memoria. Sí, además me divierte porque hablan en siciliano, ¿viste? Sí, no, no, no. Es tan divertido y además... Además muy buen actor. No, él es un gran actor, Lucas Zingarelli. Pero aparte, lo que es Catarella... No, fantástico. Pero además ustedes saben lo que es la historia de Catarella, que lo mandan a estudiar computación. Lo mandan a estudiar computación y sale... Saca diploma de oro. Con lo que le están demostrando que la computación... Hace cualquier idiota. Porque se lleva la puta por delante. Qué divertido Montalbano. Muy bueno. Debemos escuchar ese idioma maravilloso. Y además los problemas de... Digamos, la diferencia básica entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, vos ves que un coche frena, sale alguien contra tu coche, cerrándote el paso, te van a matar. En Estados Unidos te matan. En Italia pasa lo mismo. No, no, no. Pero discute. No, pasa lo mismo. Vas en el coche, se le cruza un coche, sale una chica y le dice... Montalbano, ¿cuántos años no te venís? No, es fantástico. Pero además no hay nada más lindo que los dialectos. Sí. Vos acordate en Pan Amor y Fantasía, de Zika con la que hace de Mucama, que los dos eran napolitanos. Sí. Los diálogos que tenían entre ellos lo hacían en napolitano, sin darle bolilla al director, y son fantásticos. Y sí, porque es otro pensamiento. Mirá, yo veo... ¿Puede intervenir? Claro, puede, puede. Balander yo veo la edición sueca, porque es la buena. ¿Qué puede? Porque la edición hecha por Branagh, la londinense, es inaguantable. Ah, no. No tiene la menor idea de lo que son los suecos. Ni la menor idea. No. Decime, Alfredo. Alfredo Gelman, desde Italia. No, quería contarles sobre las cosas del dialecto, que el principal lingüista que tuvo Italia, se llamaba Sacanini, una vez en una conferencia contó la siguiente anécdota. Resulta que en la Segunda Guerra estuvo preso en Rusia por ese contingente militar que mandó Mussolini a combatir a los rusos, a combatir al lado de los nazistas. En este campo de concentración, él era milanés. No entendía a nadie de los demás que los sicilianos. Claro, entre los napolitanos, los sicilianos. En ruso, se comunicaban en ruso, entre los italianos, de Sicilia y de Milano. Cuando salió de la cárcel, dijo, esto se tiene que terminar, y se convirtió en el principal lingüista de Italia. Una cosa que él dice, gracias a la televisión, gracias a la RAI, Italia tuvo una lengua común, el italiano. Gracias, gracias. No, pero en Pan Amor y Fantasía. En realidad se iba a llamar La Versaliera, que era el título del libro original. Pero de zica, metió un bocadillo con un extra que no tenía letra, va a subir una escalera y le dio letra al extra que estaba con un pan en la mano. Entonces le dice, Giuseppino, manja, ¿qué manja? Y el otro le dice, pane, pane y fantasía. No tenía nada dentro del pan. Le cambiaron el nombre a la película. Pan Amor y Fantasía. Pasó a llamarse Pan Amor y Fantasía. Y La Lolo Brigida. La Lolo Brigida debuta en esa película. Ricardo Eurlinga, nuevamente, creo que desde el 55 venimos perdiendo derechos por goteo. Y además, la última dictadura nos derrotó culturalmente a tal punto que hemos inventado la salada para copiar la ropa de los ricos. Debemos recuperar las herramientas que nos permitan recuperar la independencia política. Carlos de Eurlingam. Hola Radio Rebelde, buen Juan Domingo. Compañeros, excelente palabra del compañero Alen. Concuerdo en todo. No bajar las banderas de nuestros compañeros. No fueron superhéroes. Fueron personas de carne y hueso, con ideales, convicciones, que laburaban, estudiaban, cuyas banderas, repito, debemos levantar y seguir luchando por ellas, por una patria justa, libre y soberana. Mónica, con K. Muchas gracias, Mónica. Hola Radio Rebelde, Richard desde Benavides. Muy buen programa. Gracias, Richard. Compañeros, me parece que la crueldad de los torturadores manifiesta, entre otras cosas, una grave perturbación sexual. Sadismo, como dicen ahora. No me extrañaría que en medio de las sesiones de torturas, dice Delia de Aedo, más de una ejecutora haya llegado al orgasmo. Abrazo, compañeros. Por favor, repitan el nombre del libro sorteado, Delia de Aedo. Es Crónicas de una devastación programada, de Jorge Rachid, con prólogo de Estela Caloni, de Ediciones Sicus, que vamos a sortear en la próxima hora. Y tienen tiempo todavía de llamar y anotarse para el libro al 11-50-04-3420. 11-50-04-3420. 11-50-04-3420. Esto va en homenaje a tu cita, Nora. La Mañana del Domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.